Música De los 1.100 agentes elegí en 150 De 150 elegí en 50 Y por algo yo estoy aquí Tiene habilidades, inteligencia, sabe vivir Ha reducido todas las condiciones Porque yo tengo el talento necesario Tengo ofendido Yo siento orgulloso Hasta ahora ha demostrado lo que él quiere Y eso me llena de orgullo Que es lo que él quiere llegar a ser un buen pelotero El trabajo me está superando Me está yendo mejor cada día más aquí en el terreno Esto es una batalla que compartir por algo Gracias a Dios mijo Estoy muy orgullosa de él Tengo mi herramienta para llegar a lo último Y lograr mi meta, lo que yo quiero Uno, dos, tres, Eruki Música El Eruki Buscando la próxima superestrella del baseball ¡Gracias! 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 ¡Gracias!